Madrid. El rigor de la temperatura es animosamente afrontado por la afición futbolística española que por muchos miles se congrega en el Estadio Chamartín para presenciar el encuentro entre Independiente y el Real de Madrid. En realidad son dos tácticas distintas las que se ponen en pugna. La tradicional impetuosidad española y el virtuosismo de los argentinos, su extraordinario dominio del balón. El juego se desarrolla en forma francamente favorable a los visitantes que ya en el transcurso de los primeros 45 minutos se ponen en ventaja de tres tantos contra cero. La segunda etapa ofrece las mismas características apreciadas en la primera. Los Diablos Rojos de Avellaneda prosiguen ejerciendo evidente dominio e incursionan en forma harto, peligrosa y frecuente en las cercanías de la valla española. El espectáculo resulta en verdad grato y la afición española con toda nobleza va aceptando como justiciera la obtención de nuevos tantos que significan un contraste realmente inesperado para el once español. Sin que en ningún momento se produzca o se insinúe una reacción, vence al fin Independiente por seis tantos contra cero. Los Diablos Rojos de Avellaneda Los Diablos Rojos de Avellaneda Gracias por ver el video.